Bueno, este video lo vamos a hacer entre mi amigo GT Blue R alias El Gordo Y yo, este video lo vamos a hacer nada más para mostrar como hacer esta misión más fácil O sea, a lo mejor a algunos no se les hace difícil para nada, a otros sí Pero es un hecho que esta misión es muy molesta Entonces vamos a mi amigo, aquí mi amigo El Gordo Encontré una manera de hacerlo así sin problemas, o sea, la forma más cómoda posible de hacerlo Y es lo que vamos a hacer ahorita en este video Ok, vamos a empezar Mal momento para que el juego se tarde en cargar Listo Ponte guapo, Gordo Gordo Ponte guapa, ahí está Y por si les interesa agregar a mi amigo El Gordo Solo recuerden que no es una chica fácil, le gustan los paseos en el parque Y por la playa, ir de compras Y que lo traten como una dama Como les decía Esta misión Más que difícil es molesta de hacer Por los soldados de Maryweather que te Que te están castrando ahí en En lo que percibes el helicóptero Entonces el miedo, Gordo, de tantas frustraciones que se hizo Traspasando esta misión Se creó un Pues una guía De pasos a seguir Para hacerlo lo más fácil posible Pero primero que nada vamos a pasar por aquí Quítate güey A ver si nos va a hacer Ah bueno Si, pensé que se iban a A ver si Si, si Si, de hecho pensé que se iban a poner violentos Pero no No, ya vamos aquí O sea, no están lejitos aquí O sea, no están lejitos aquí Este DJ no está ni haciendo nada El equipamiento está Estimando la música de algún otro Oh, eso te va a hacer ¿Verdad? Parece que Voy a probar Voy a probar la fuente Entonces todo ya se lo saben Nada más estar ahí paseándose Hasta que ya nos pongan a desnudar todo Tanto Listo ¿Bordo? O sea, no armas los malas de esas No he chingado este güey Aguas Voy a activar el carro, eh Ay... Ah, que chingada Ah, hay nada aquí Eh, aguas con... Con estos carros, eh, voy a... Para que te alejes de ahí, porque voy a tirar una bomba No hay nada para destruir estos carros Bueno, ya saben que tienen que destruir carros y todo eso No vayan a destruir ¿Cuáles vamos a destruir? Estos Gordo Estos Aquí donde estoy yo, estos son los que nos vamos a destruir Gordo Estos son los que nos vamos a destruir Ok Dicen algo gordo Agarren uno de esos autos que están allá Pero en medio del tiroteo Le disparen a la ventana Para ahorrarse la animación de romper la ventana Y... Y subirse al carro Y así directamente van a abrir la puerta A la bestia Para agarrarlo más rápido Y así Estos son los que no te les doy ¿Qué tal? Un helicópter ¿Qué tal? Listo, ahora si viene lo bueno Si vienen con alguien, de preferencia que el otro ya esté listo para abrir esta cosa Ahora, normalmente muchos lo hacen así, se van y van presidiendo al helicóptero y se repuncha una llanta Muchos van presidiendo al helicóptero, pero... Aquí la estrategia es llegar directamente aquí, donde está el pantano de Maryweather Bueno, el pantano de Maryweather ¿Por qué? Porque... Si estrenen helicóptero, de preferencia lo van a tener que seguir hasta allá Y van a tener que estar parando para dispararle Y los van a alcanzar los de Maryweather Entonces, si se van directo para acá, ya saben que va a llegar ahí Entonces, con el sniper lo van disparando desde la distancia, sin que les esté molestando Maryweather Y ya cuando empiece a tirar humo y estar dañado el helicóptero Ya nada más lo siguen ahí a un lado en donde va a aterrizar Y listo Y sin que los molesten los de Maryweather Ahorita lo van a ver Si... Si... Esta área también, sobre todo, les sirve para cuando... si están solos, o sea, eso sí les ayuda mucho porque... Si lo hacen del modo que les dice el juego... Pues los de Maryweather no los van a... Los van a estar molestando, pues... Entonces, si hacen esto solos... No se van a tener que preocupar por Maryweather De que los estén... Les estén disparando cada vez que... Que es que paren Ahorita por desgracia, pues nos poncharon las dos llantas Por eso andábamos un poco... Batallando un poco Pero normalmente no estaríamos batallando tanto a la bestia Tuvimos mala suerte Pero... Normalmente ya hubiéramos llegado Pero pues, nos ponchan las de antes Vamos, vamos, vamos A ver... Ya le puse mas o menos allí el mapa Pero pues, el Gordo ya se sabe exactamente en que punto Este es el... Este es el lugar, ¿no? Ok Igual ya te patejo por los... Los que lleguen, ¿no? Mira, aquí está el Gordo Ya nomás agarra su... Su sniper El helicóptero va a llegar aquí a lo lejos, no te preocupes por los de Merweather yo te cubro, tú nomás dale ahí con el red. Como ven que prácticamente no llegan aquí los de Merweather, estamos aquí solos y ya nomás estamos aquí esperando que llegue el helicóptero, en cualquier momento va a llegar y ya lo guardo nomás con el sniper. ¿Ya lo miras tú? Ok, ahí se mira, es un muy buen sniper pero que se mira, yo le voy a llevar un poquito también, ya tiene mucho tiempo para darle. Ahí está, ya está tirando humo y fuego y todo. Si hacen esto desde donde está la fiesta lo van a estar disparando y van a tener que estar deteniéndose y los de Merweather los van a estar atacando por la carretera y así y se arreglen a que los maten. Entonces si llegan directamente aquí y de todas formas aunque lo dañen lo van a tener que seguir hasta acá, entonces mejor se vienen directamente para acá, el helicóptero cae y no se preocupen por Merweather. que es lo mejor que esté trabajando en la fiesta, porque lo dejo el truco. Ah, y luego pues, bueno, pues si, te lo. Ehhh, si. ¿Dónde lo dejaste? Que no lo miro. No, pues es que no lo miro Aparte que está todo ponchado Normalmente con el vehículo, o sea, en buen estado Porque ahora tuvimos mala suerte y se nos poncharon O sea, nos alcanzaron a ponchar las llantas Pero normalmente hubiéramos llegado más fácil O sea, si no nos hubiéramos ponchado la llanta Hubiéramos dejado los de Mary Booter muy atrás Y no nos hubiéran hecho prácticamente nada de daño Y pues ahorita nos hubiéramos ido en el carro Y ahí hasta donde quedó el helicóptero Suerte, bro Suerte Entonces Entonces, como van, aquí está cerca Entonces, por aquí tengo entendido que está una rampa Acá está A ver si nos atraviesa este listo Listo Llegan hasta aquí Y aquí ya sale el tipo de este moribundo Todo Todo de vidrio Ya nomás nos vamos a... Y como van, pues ya eso fue lo más difícil O sea, ahorita solo tenemos que vivir de Mary Booter Y como me dijo mi amigo Gordo Esto nos ayuda Esto nos ayuda a... Esto nos ayuda a que Si estamos haciéndolo solo Pues no tenemos que preocuparnos de detenernos Y estarnos defendiendo de Mary Booter Y estar presidiendo el helicóptero Entonces, el llegar aquí nos ahorra muchísimo tiempo Nos nos preocupamos por Mary Booter Le disparamos Como les digo, si lo... Si lo tratan de destruir en el camino No lo tienen que seguir hasta acá Entonces se ahorra mucho... Mucho... Queda un poco de esfuerzo Ay, no... Mucho, otra vez Entonces... Que les digo, normalmente en el vehículo que salimos de la fiesta Es como que en el que llegamos y nos vamos Pero no tuvimos mala suerte Como ven, ya casi llegamos Oseguramos que llegamos más rápido En el otro vehículo Pero pues... Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos Pero pues ustedes van a ver que... Que va a ser mucho más fácil Si es que no... No lo hacían de esta forma Si ya lo hacían de esta forma Pues que deben proceder, no? Pero si... Si eran de los que... Batallaban con esta misión Pues... Ya saben que aquí está otra alternativa Para... Para que no batallen tanto Más si lo están haciendo solos 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 Todos lo hicimos muy bien, no morimos de una vez, y estoy seguro que lo hicimos mucho más fácil que si lo hubiéramos hecho como lo pide el juego. ¡Suscríbete al canal!